Yo voy a los más de mil socios, digo, había gente que lo venía también. Lo genial. Sí, pero a ver, como dice... Vos vas a acordar como lo... Pero había más que lo que... Sí, jugamos mismo la obligación del presidente que se va, dejar el club bien. Es un dato para eso, ¿no? Eso está bien. La obligación. ¿Qué pasa que vamos con este cliente con un gran amigo? Que estamos facilitando. Los amigos quedaron con los ciudadanos, perdóname. ¿Qué pasa? 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 Si vos también sos de los que cuidan tu auto como el primer día, asegúralo al mejor precio con HSBC Seguros. A ver. Sí. Vos cuidás tu auto como el primer día. Asegúralo al mejor precio con HSBC Seguros. 0810-666-6000. Llámanos, consultá con tu asesor o vení a nuestras sucursales y cotizá tu modelo. Bueno, me pongo a pensar... La verdad, me da... ¿Qué de gente que se tiene aquí de boca? ¿Qué de gente? Me da pena. Me da pena por ver algo. Por ese me da pena. ¿Por qué se lo metió el amialismo en el mismo barco y ahora se tiene aquí de boca? Me da pena por ver algo. Y con todos los días se vuelve a poder tener con ver algo y porque ese es un tipo valioso en otro boca. Me da pena por ver algo y que se va mañana con su vida, con sus cosas, se va. Ahora... Sí, no es así. Sí, siempre así no se van. Roberto, digo, otro que también me da pena. ¿Por qué con amial? Roberto, porque también es un tipo que alguna vez me hubiera gustado manejando el club atérico bocalino, por lo menos cerca del poder. ¿Por qué? ¿Por qué todo se trae a amial que se sabía que era un perdedor? Amiel era un presidente perdedor. El último perdedor. El tipo que entró al mundo boca, entró, entró por la desgracia que ocurrió en boca, y automáticamente, en vez de tomar decisión, es él, que el socio boca es solo el fatea, contra todos paraguas. Primero Bianchi y después el coco coacile. O sea, un presidente perdedor que en los últimos cuatro años, tres años y medio, pegó un campeonato, el entorno le decía, trae, todo lo que los jugadores que trajo no le funcionó a ninguno. E incluso terminó teniendo un ida y vuelta, hasta mucho tomaron como una traición, las peñas del interior, que le terminaron dando la cara también, vuelta a la cara, lo tomaron como una traición en algunas actitudes, Jorge Amor Amial. Me extraña, me da pena, me da pena, por dos amigos, un amigo, como es Roberto Digón, me da pena, me da pena que haya vuelto a quedar afuera de la historia de Boca Roberto Digón, o por lo menos de la conducción de Boca, por haberse pegado a Amial. Y también por el Tano Graldi, por haberse, ¿cómo se va? Ahora ya está, las cartas están echadas y ya se terminó el partido. Es extraño lo que ha pasado. El Tano Graldi de arranque iba solo como un candidato. Claro, ahora ya está. Ahora, una presión importante. Eligieron, eligieron. Una presión importante. Ahora, era una victoria increíble, digo, por la cantidad de votantes que hubo, por los 25.000, por una persona que no era muy conocida. ¿Sabes por qué fueron 25.000? Está muy bien. ¿Sabes por qué fueron 25.000? Fueron 25.000 tipos de votantes. Para evitar que Amial sigara siendo presidente Boca. Ganó dos campeones personales. Los 25.000 tipos... No, no, cuando es que sale campeón, el presidente. No, pero además un tipo que estaba, él creído en el mundo, el mundo de Amial. Era un mundo que tenía tres o cuatro reloques, le hablaba, le hacían cosas. No, 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 no.